Música Aquel lago de cristal que tiró Alonso de Ojeda Le dio el nombre a Venezuela en ese tiempo ancestral Que ve yo todo milar, que brinco en mi Zulia hermoso Entre palmares retoso no quisiera despertar Que del Zulia soy, soy del sur del lago De un suelo sagrado, donde mi cantar yo doy Soy casigüense de corazón, hijo de nuestra chiquinquirá Somos los hijos de esta gran tierra, donde nació la Zulianidad Que del Zulia soy, soy del sur del lago Soy del sur del lago, de un suelo sagrado, donde mi cantar yo doy Soy mojanero de Marazoy, hijo de nuestra chiquinquirá Somos los hijos de esta gran tierra, donde nació la Zulianidad Oh ven, esta es la tuya Al sur se suele apreciar, un rayo inmenso y profundo Sobre el río Catatumbo, fenómeno universal También hay que resaltar, como adornan las canoas Al norte, isla de todas tierras de danza y cantar Que del Zulia soy, soy del sur del lago De un suelo sagrado, donde mi cantar yo doy Catatumbense de corazón, hijo de nuestra chiquinquirá Somos los hijos de esta gran tierra, donde nació la Zulianidad Que del Zulia soy, soy del sur del lago De un suelo sagrado, donde mi cantar yo doy Yo soy colonesio de corazón, hijo de nuestra chiquinquirá Somos los hijos de esta gran tierra, donde nació la Zulianidad Soy libro de Juan de Dios, soy Cristo negro y su herencia Yo soy afrodescendencia, como este pueblo no hay dos Viva la costa oriental, desde Parale yo me inspiro Retumbando hasta Inquisiro, viva mi Zulia inmortal Que del Zulia soy, soy del sur del lago De un suelo sagrado, donde mi cantar yo doy Yo soy su crece de corazón, hijo de nuestra chiquinquirá Somos los hijos de esta gran tierra, donde nació la Zulianidad Que del Zulia soy, soy del sur del lago De un suelo sagrado, donde mi cantar yo doy Hijo del plátano, del tambor, de las piraguas que al lago van Somos los hijos de esta gran tierra, donde nació la Zulianidad